Bajo las sombras La desmemoriada noche lo sabía Sabía del momento en que se deshojan las estrellas Cuando mi esencia encarna en las paredes Se desliza lo anónimo del verbo Y sacude este milagro de poder respirar en el vientre del ocio Por esta soledad que me fecunda La noche sabía todo Menos que en sus últimos acordes llega el tiempo En que uno Se cansa de vivir bajo las sombras Gracias 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 Gracias